El diácono Johnny Alexander Leibagamboa, joven de Santa Cruz de León Cortés en la zona de los santos, tiene 32 años. Este sábado consagrará su vida al Señor, será ordenado presbítero en la Catedral de San Isidro del General. Hoy en SN Sur Noticias, su testimonio. Muchas veces de pequeño yo tuve como una cierta inclinación hacia lo religioso, eso es curioso porque de pequeño el catecismo me encantaba ir a misa y estar así como en la primera banca, ¿verdad? Entonces siempre había como un algo ahí que me llamaba la atención. La vocación propiamente surge cuando, como a los 15 años, yo participo en una eucaristía y no había quien leyera, entonces yo proclamé la palabra. Entonces, no sé, ese día me sentí útil a la comunidad y yo creo que por ahí empezó, porque ya fue preocuparme un poquito por el canto, por la celebración y luego preocuparme por la gente que está alejada, personas que se dicen católicos y tal vez heridos o desencantados, no vuelven a la eucaristía, no vuelven a los sacramentos, eso me empezó a preocupar. Yo creo que en el caso de los padres, esta situación que un hijo diga, quiero irme para el seminario, en el fondo da alegría, pero también preocupación, porque en primer lugar no es lo normal. Si un hijo dice, me voy a casar, ay, qué dicha, y además ya tenía novia, ¿verdad? Entonces ya se veía venir, pero que un hijo de repente diga, voy para el seminario, para los padres es un, siempre no deja de ser un temor y una preocupación por uno, ¿verdad? Porque también se sabe lo difícil que es la vida del sacerdote y entonces ellos se preocupan mucho también. Cuando yo empecé con la espinita, ¿verdad?, que llamamos, yo tenía mucho miedo, yo pensaba, los sacerdotes viven mucho solo, no se casan, la gente los critica muchas veces y eran más bien temores lo que yo tenía, pero más bien las personas y sacerdotes, sacerdotes, compañeros que se acercaron, más bien ha sido para motivar, entonces es interesante porque curiosamente en vez de desanimar, desalentar, la gente en particular a uno lo motiva, incluso como teníamos que viajar tanto en autobús los fines de semana, compartí con personas protestantes, personas que se declaraban ateos o no creyentes y decían, yo aunque no creo, aunque respeto, pero no creo en su fe, yo lo apoyo y admiro lo que usted está haciendo, entonces es interesante esa faceta. En el seminario Mejengas, ahí aprendí a mejenguear, me gusta mucho andar en bicicleta y perderme en la montaña caminando y me aficiona a tomar fotografías, me encanta la fotografía y escuchar música, esos son mis deportes. El seminario es la etapa más feliz que vive uno, porque es conocer otros compañeros que están en lo mismo, en las mismas situaciones y de situaciones muy similares, como decías, algunos los papás los apoyaban, otros más bien, cómo se le ocurre, y ahí se van entrelazando las historias de uno con el otro, pero sí, el seminario sobre todo mucha alegría, porque es un camino que se hace junto, al final el seminario lo concebimos como una casa, como una familia. Por cuestiones de trabajo, viví un tiempo en Buenos Aires, entonces ya, yo digo que el Señor me preparó desde antes, tanto por el clima como la gente, porque sí, de repente, como lo decís, vivir en la zona de los santos, conocer solo la zona de los santos, y que de repente siento vocación y te dicen, te toca la zona sur, no conozco, pero yo, gracias a Dios, ya conocía bastante bien la zona sur. La gente dice, ¿y cómo se siente? Y de repente yo les digo, ¿con miedo? ¿Cómo con miedo? Bueno, sí, con alegría, con mucha esperanza, pero en el fondo, miedo, porque siempre sale a relucir la parte humana. El miedo, y yo se lo comparto a la gente, es como los que están casados, ¿cómo se sentían los días previos al matrimonio, a la boda? Claro, uno está nervioso de que cómo va a salir todo, de que todo está bien, y sobre todo que la vida te va a cambiar. Una persona de pronto es soltero, y luego ya es casado. Era fulanito, ahora es don fulanito. Pero igualmente uno, a partir de la imposición de manos del Señor Obispo y la consagración, ya eres sacerdote, ya puedes perdonar pecados, ya puedes oficiar, celebrar la Eucaristía, eso es algo que ya va a tener un impacto directo en la vida y en la fe de las personas. Entonces, claro, a veces me desvela un poquito y repaso mi vida, repaso el seminario, repaso muchas cosas. Es interesante esta etapa previa. Para los sacerdotes es un renovar su vocación, porque desde hace algunos meses, cuando me ven, bueno, actualmente soy diácono, y cuando saluda algún padre o algo, ¿y qué? ¿Qué se sabe? ¿Y cuándo? ¿Y para cuándo? Ellos están muy pendientes de eso, y ya cuando se dio la fecha, entonces en todo el clero de San Isidro fue una alegría, fue una fiesta, y de hecho que nos vemos y compartimos como una gran familia, aunque uno esté lejos y otro, nos vemos una vez al mes, o cuando haya reunión de clero, pero es como si, como un reencuentro familiar, una gran familia. Pues yo creo que el estilo propio que hay que ponerle a la Eucaristía es el propio de ella. Verás que cuando uno trata de celebrar la Eucaristía como se debe, sin agregarle, sin quitarle, la Eucaristía fluye por sí misma, porque en realidad el que tiene que hacerse presente es Jesucristo, no el que está celebrando. Y es interesante, a veces los católicos medimos una Eucaristía, porque si el Padre es dinámico o no es dinámico, o lo medimos porque si predica bonito, predica feo, pero en realidad, celebre bonito o no celebre bonito, predique bonito o no predique bonito, es la Eucaristía. Eso es lo que hay que tener en cuenta. De pequeño me llamaba mucho la atención la vida de San Martín de Porres, y en el seminario cultivé mucho la devoción a San Juan Pablo II, cuando todavía no era santo. De hecho, mi grupo lo dedicamos a Juan Pablo II, después de su canonización. Entonces, figura de sacerdote, muy carismático, siempre se autodenominó joven en la iglesia, entonces, es una vida que impacta mucho. Gracias a Dios, Monseñor, es muy cercano y constantemente está ahí conversando, preguntando cómo estamos y cómo nos preparamos. De hecho, con él hay que preparar la ceremonia, lo que son las lecturas de ese día, un poquito los cantos, cómo va a ser la celebración. Entonces, sí, hemos tenido, creo que un bonito contacto con él.